La parroquia estradense de Sabucedo La parroquia estradense de Sabucedo es la más pequeña de las 50 con las que cuenta este extenso ayuntamiento del interior en la provincia de Pontevedra. Pero al llegar el primer fin de semana de julio, la población aumenta con la bajada de las vestas y la llegada de turistas de todo el mundo para ver este particular encierro. Desde hace cuatro siglos, los caballos salvajes bajan al pueblo para cortarse las crines a manos de los aloitadores, agarridos pastores secuestres y por unos minutos estilistas equinos. Inicialmente, Arrapa era una cuestión económica, ya que los cabellos tenían gran valor en el mercado. En la actualidad, es tan solo un souvenir turístico o un trofeo testimonial. Este premio, y desde su más tierna infancia, es lo que busca cada año Michel, uno de los aloitadores más veteranos y populares de Sabucedo. Yo empecé con nueve años, con primera comunión, empezas a aloitar cos potriños para separarlos y os quince años, así que ganas un poco de corpo y presencia, xa vas aos adultos de animales de cerca de 300 kilos e intentas ser un aloitador más e quedar a altura de orgullo do pobo, de ser un más, un colaborador más y sentir a Arrapa y transmitir los teus fillos. Pero además de los aloitadores veteranos, están los ilustres. Este es el caso del alcalde de Estrada, que en la edición del año anterior prometió participar si se había reelegido, y la buena o mala suerte, según se mire, le obligó a entrar en el curro de 2011. Eso sí, por si acaso salía mal parado de la experiencia, aprovechó para contarnos las excelencias turísticas y paisajísticas con las que cuenta a Estrada durante todo el año. A principios de julio, primer fin de semana, siempre es un día extraordinariamente emotivo, y desde luego disfrutamos tremendamente compartiendo y conviviendo con los vecinos de Sabucedo, en una ocasión que yo creo que es, bueno, pues muy emocionante. Además se vive, la Arrapa se vive desde el primer día. La Arrapa pasó por muchas etapas, pasó por una etapa de un entorno muy familiar, una parroquia muy pequeña, Sabucedo es la parroquia más pequeña del ayuntamiento de la Estrada, y donde todos los vecinos se juntaban el primer fin de semana de julio, fue pasando varias etapas, al final se decidió el fin de semana de julio, y donde había un curro muy pequeño, un curro pequeñito, donde la gente disfrutaba mucho más en un entorno familiar, y yo creo que el gran salto de calidad de la Arrapa fue que consiguiéramos que en el año 2007 se declarara interés turístico internacional. Eso fue un salto cualitativo importante para la Arrapa, y desde luego desde el año 2007, pues como podéis ver hoy, todo lo que es la aldea de Sabucedo y todo lo que es la Estrada, pues está colapsada, inundada de visitantes a nivel de Galicia, de España, a nivel internacional también, de toda Europa. Lo que pretendemos, y estos días estuvimos analizando también a través de la colaboración con la Diputación de Pontevedra, es desestacionalizar la fiesta de Sabucedo. Son cuatro días muy intensos, pero es cierto que esta zona tiene una riqueza paisajística, cultural, muy importante, y por eso lo que pretendemos es que durante todo el año tenemos un albergue que lo gestiona el Ayuntamiento de la Estrada, tenemos unas actividades y unas localizaciones extraordinarias, una ruta a dos muiños, el curro viejo, el curro nuevo, el campo do medio. Lo mejor que podemos ofrecer, yo creo que en el Ayuntamiento de la Estrada es el corazón del centro de Galicia. Galicia tiene una riqueza natural extraordinaria, tenemos una riqueza cultural muy amplia, desde luego somos el Ayuntamiento de España que más casas de turismo rural tenemos, tenemos grandes joyas arquitectónicas, como son el románico, las iglesias románicas, el Pazo de Oca, la Fiesta de Sabucedo. Yo creo que la Estrada está para vivir y disfrutar durante los 365 días del año, pero en verano, si cabe, pues acompañado de una temperatura más suave que en el resto de España y desde luego con el cariño y el calor de nuestras gentes, yo creo que la gente, para disfrutar en familia, yo creo que este es un viaje que se tiene que hacer en familia y desde luego disfrutar de la hospitalidad y del cariño de los estradenses. Cada casa de Sabucedo se convierte en parada y fonda de amigos y amigos de amigos. La familia Cabada, toda una institución encargada de mantener viva la llama de Arrapa, ejerció de anfitriona para Galicia 10 Televisión y de embajadora para todos, con la exposición divulgativa que recibe a los visitantes a pocos metros del propio curro. Una experiencia inolvidable a la que el patronato de turismo Rías Baixas no podía faltar. Evidentemente, todos los años, la Diputación de Pontevedra apuesta por una de las principales fiestas que tenemos, que es esta Rápadas Vestas de Sabucedo, de las pocas de interés turístico internacional, y apuesta firme y decidida del presidente de la Diputación, don Rafael Ouzán, por dar un empuje a estas fiestas de interior, que lo que hacen es reforzar la oferta turística que tenemos, sobre todo de costa y en verano, y esta es una fiesta que año tras año demuestra el auge que tiene, por el gran número de visitantes que vienen, que repiten, y además de todos los países, tanto de América como de Europa. Cuatro días intensos en los que 500 caballos pasan por esta particular peluquería a caballo entre la capital de la provincia y la capital de la comunidad, entre la fuerza bruta y el amor por los animales, entre el espectáculo y la naturaleza, y es que algo debe tener cuando Galicia 10 Televisión tan solo era uno de los más de 100 medios de todo el mundo acreditados para el evento.